¿Te gustan los emojis? ¿Sí? Pues hoy te pondré a prueba con ellos. Te mostraré algunos emojis y veremos si logras adivinar de qué película te hablan. Si estás listo, ¡comenzamos! ¿Qué película será esta? ¿No sabes qué película es? Después de la exitosa aparición de Boobie en la cuarta entrega de Toy Story, se decidió que merecía su propia película, donde la trama girara en contar el por qué desapareció desde Toy Story 2. Aunque la verdadera razón fue que Pixar decidió integrar a la famosa muñeca Barbie en Toy Story 3, y pensaron que tener dos muñecas en el film no era algo tan bueno. Así que por la fama de Barbie y el público que atraería, decidieron eliminar al personaje de Boobie de la franquicia. ¿Tú qué piensas? ¿Merecía a Barbie quedarse en su lugar? ¿De qué película hablarán estos emojis? ¿Dos duendes en una combi? Solo podría ser unidos. Seguro cuando viste la película, el personaje de Ian Lightfoot te recordó a alguien. ¿Pero a quién? Sí, ya lo sabes, es idéntico a Alfredo Linguini. Esto es porque para crear este personaje, los animadores se inspiraron en este personaje para crear al protagonista de Unidos. ¿Te habías dado cuenta de su parecido? ¿Cuál es esta película? ¿Cuál es esta película? ¿Brujas y ratones? Solo podría ser Las Brujas. Por si no lo sabías, este es un remake de la película con el mismo nombre, Las Brujas, que salió hace 30 años. ¿Alguna vez viste la primera versión? Pues lo más tardado del rodaje era caracterizar a la gran bruja. El papel fue interpretado por Angélica Huston y se tardaban alrededor de 7 horas en lograr ese espeluznante maquillaje. Y algunas horas más para quitárselo al final de cada rodaje. ¡Qué buen disfraz, ¿no? ¿De qué película son estos emojis? Solo podría tratarse de Soul. No quiero spoilarte esta fantástica película, pero si ya la viste, recordarás el final. Aunque esto pudo haber sido muy diferente, ya que los escritores pensaron en varios finales antes del que viste en pantalla. En uno, Joey después de su gran viaje solo se iría al más allá. En otro, se quedaba en el gran antes, como mentor de las nuevas almas. E incluso se pensó en que reencarnara como una persona nueva en la Tierra. ¿Cuál final te hubiera gustado? ¿Cuál película será esta? ¿Cuál película será esta? Es Scoop, la nueva película de Scooby-Doo. Para esta nueva entrega que nos muestra cómo se conocieron Shaggy y Scooby-Doo, decidieron ponerle por nombre Scoop, ya que en un inicio, cuando se creó a este perrito, el nombre que se le iba a poner era Scoobert. Pero a los productores no les agradaba tanto este nombre tan serio, así que le dieron un diminutivo a Scooby. ¿Qué película será esta? Solo podría ser Bob Esponja al rescate. Debido a la pandemia que está atravesando el mundo, se decidió que esta película se estrenara en streaming por Netflix y no en cines como se tenía planeado. Para esta entrega se tomó como inspiración el capítulo ¿Has visto a este caracol? donde también nos cuenta la historia de Gary perdido y secuestrado por una anciana en fondo de bikini. ¿Recuerdas ese capítulo? Además decidieron cambiar varias cosas de la serie. Por ejemplo, en esta entrega nos cuentan que Bob Esponja y sus amigos se conocieron cuando todos eran niños en un campamento y no como lo vimos en la serie, que conoció a cada uno de diferente manera. ¿Adivina qué película es esta? Trolls 2 World Tour Si te diste cuenta, en las películas de Toy Story ya aparecían muñecos trolls que se parecen a los de esta cinta. Aunque muchos dicen que era un adelanto sobre las próximas películas que serían estrenadas, esto no era así. Los muñecos trolls son muy famosos incluso antes de estas películas, aunque realmente eran un poco más feos. Incluso la actriz Anna Kendrick que le da voz a Poppy, nuestra personaje principal, contó que de niña le encantaba jugar con estos muñequitos. ¿Puedes adivinar qué película es? Solo podría ser La Dama y el Vagabundo, pero la versión en live action. Aunque hoy en día todo se hace por computadora, para esta nueva entrega se decidió utilizar perros reales. El director contó que lo único que querían era encontrar a los perritos correctos y parecidos a los personajes animados, así que no buscaban perros entrenados. También contó que grabar esta película fue toda una aventura, ya que los perritos salían corriendo en medio de las tomas o solo querían jugar entre las grabaciones. Pero al final, el resultado fue el esperado, y que tenerlos en el set fue lo más divertido de todo. ¿Adivina qué película es esta? Un cartero que conoce a un hombre viejo solo podría ser Claudius. Esta fue la primera película animada creada por Netflix. Para poder lograr esta película se realizaron 1530 tomas, lo que significa un aproximado de un millón de dibujos hechos a mano. Y la producción contó que se tomaban 150 tazas de café al día para lograr esto. ¿Qué opinas? Es mucho café. ¿Cuántas películas lograste adivinar? Dímelo en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete. Yo soy Santiago y nos oímos en el próximo video.